¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! Ya es bien sabido que Roku TV está cobrando protagonismo desde hace un buen rato, hasta el punto de ser una de las plataformas de streaming más importantes del momento. Por eso aquí ya te hemos compartido algunos trucos y ahora toca el turno de las pantallas secretas de Roku. Pero antes, te invito a suscribirte a mi canal para recibir más trucos como estos, además de videos de tecnología y TV streaming. Habiendo dicho esto, ¡vamos con la intro! El primer truco se llama la pantalla secreta, una sección donde podrás ver información importante de tu dispositivo Roku, como el número de versión del software, el ID, la dirección MAC, la dirección IP, el tiempo de actividad, así como las horas que has usado tu dispositivo y más información general. Algo genial de esta sección es que desde aquí puedes realizar algunas funciones de forma rápida, como reiniciar de fábrica y forzar la actualización del sistema para tener la última versión disponible. Ahora bien, ¿cómo vas a ingresar a esta pantalla? Vamos a pulsar en nuestro control original la siguiente combinación, 5 veces el botón Home, seguido de 3 veces el botón Adelantar y 2 veces el botón de Atrasar. Y con eso se abrirá al instante. Ahora vamos con el siguiente truco llamado pantalla secreta de la conexión inalámbrica. Pero, ¿para qué querrías entrar aquí? Bueno, porque aquí nos proporciona datos técnicos del Wi-Fi, así como el indicador de la potencia de la señal que recibe nuestro dispositivo. Quizá esta pantalla parece algo más confusa por tener tantos datos y números, pero si prestas atención, verás que con ayuda de estos datos, podemos determinar si tenemos fallos en la antena Wi-Fi o si nuestro dispositivo se encuentra demasiado lejos del router. Para abrir esta pantalla, solo debemos presionar en el control 5 veces el botón Home, seguido de los botones Arriba, Abajo, Arriba, Abajo, Arriba. Y ya, podrás ver los datos del Wi-Fi. Ahora la siguiente pantalla se llama Lista de canales, en la cual se nos muestran todos los canales que hemos añadido y se accede de la siguiente manera. Tres veces el botón Home, Arriba, Arriba, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, Izquierda. Y con eso, ya podrás ver esta nueva pantalla secreta. Ahora toca el turno de la pantalla de opciones de red, la cual es un atajo a las opciones de red que nos da el menú de Roku. Para abrirla, solo deberás presionar 5 veces el botón Home, Derecha, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha. Y listo. En la siguiente pantalla secreta, podremos encontrar configuraciones avanzadas e incluso nos ayudará a ver si los botones de nuestro control funcionan de forma correcta. Para acceder a esta pantalla también es muy fácil. Solo presiona 5 veces el botón Home, Adelantar, Pausar, Retroceder, Pausar, Adelantar. Y con eso podrás acceder a este menú. Por otro lado, está la pantalla de aspectos secundarios. En este menú puedes cambiar algunas opciones relacionadas con las imágenes que muestra el dispositivo, además de cosas relacionadas con los anuncios de tu Roku. Para abrir este menú, solo necesitas presionar 5 veces el botón Home, Arriba, Derecha, Abajo, Izquierda, Arriba. Y por último, vamos a desbloquear la pantalla del modo Desarrollo de la siguiente manera. 3 veces el botón Home, Arriba, Arriba, Derecha, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha. ¿Quieres saber para qué sirve? Ve este video. Si quieres saber de más trucos de Roku TV y ver mi contenido de tecnología y streaming, te invito a suscribirte. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin, hasta la próxima. Gracias por ver el video.